Dennis Darce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos aseguró que las acciones que ejecutan los grupos paramilitares en conjunto con efectivos de la Policía Nacional son secuestros y no detenciones ilegales. Se habla de detención ilegal cuando la autoridad policial detiene a una persona sin cumplir los dos requisitos constitucionales que están establecidos. Uno, que haya una orden judicial de detención y dos, de que la persona sea detenida infragante, es decir, en la comisión de un delito. Esto cabe cuando es la autoridad policial la que actúa. Pero en la existencia actual de dos fuerzas que no son institución, como son los grupos paramilitares y los grupos parapoliciales, lo que se debe de entender es que cualquier detención que ellos hagan no es una detención como tal, sino constituyen actos de secuestro principalmente. Cuando una persona privada detiene a otra persona en contra de su voluntad es un acto de secuestro. Entonces, esa es la palabra con la que tenemos que identificar este tipo de situaciones. Y, en definitiva, cuando estas personas, estos grupos, se presentan ante la policía a entregar a una persona, lo que debería de suceder es la detención inmediata de este grupo de personas que ha secuestrado a otra persona. El defensor de los derechos humanos manifestó que los procesos legales deberían ser nulos cuando las personas son secuestradas por estos grupos paramilitares. En un estado de derecho, lo que podría suceder es que cualquier proceso penal que se impulse en contra de ellos estaría prácticamente nulo, ¿verdad?, porque han sido secuestrados y la posesión de estas personas por parte de la institución policial tiene como punto de partida un delito que es el secuestro y, por tanto, la detención carece de cualquier tipo de legalidad que pueda suceder, ¿verdad? Nosotros sabemos que a veces la Policía Nacional detiene a una persona y legaliza la detención presentándola ante el juez y argumentando evidencias o aportando evidencias a través de la fiscalía. En estos casos, incluso las mismas evidencias carecerían de legalidad porque la forma de detención fue a través de la comisión de un delito, en este caso el delito de secuestro. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.